Nuevamente, el proyecto de emprendimiento, el FATU. Este proyecto tiene como uno de sus temas ejes, lo que es la cultura de la obra. Los doctores que han llegado a mi oficina dicen lo siguiente. Emprendiendo, programa de educación social y financiera. ING Perú, el FATU Internacional y Visión Solidaria, felicita y reconoce la destacada participación e iniciativa de la alumna Jepri Garrido Chupipiol, estudiante de institución objetiva de la Sociedad Rosario durante la Feria de Aprendimientos Sociales, realizadas el día 28 de octubre. Gracias a todos por su compañera, Jepri Garrido Chupipiol. De igual manera, la felicitación respectiva al alumno Yusef y Medellín Pocorras. También a la alumna Valerie Basque Charly, también felicitaciones. Y a la profesora encargada de este proyecto, a la profesora Yvonne Valenzuela Chupipiol. También la felicitación respectiva por todo el apoyo desplegado a la profesora Karina Sáenz. A ver, esa palabra es una vuelve para sus compañeros y la profesora Yvonne. Bueno, agradecerles enormemente a los tutores de primer y segundo año, porque sin ellos este proyecto no hubiera tenido trascendencia, ¿no? Y en forma muy importante, muy merecedora, con el taller de la profesora Karina Sáenz, que los chicos han presentado sus bebidas de chocolates con el valor agregado de las finales de tránsito. Chicos de primer y segundo año, muchas gracias. Estos diplomas son merecedores también para ustedes. Muchas gracias. De igual manera, de parte de la promotoría del colegio y de parte de la institución educativa misma, hacerle recordar a todo el alumnado que el día miércoles que es la clausura de la Escuela de Padres y Pastoral Rosalina. Eso se va a llevar en la instalación del colegio con una misa a las 7 de la noche. El día miércoles, entonces, comunicamos a nuestros padres que están invitados a la ceremonia de clausura de la pastoral, tanto Infancia Misionera, Escuela de Padres y Pastoral Juvenil. 7 de la noche. Muchas gracias.